Llegó la mujer del futuro, bravo, Marimelda. Llegaste. Vamos a hablar del primer paso para ser una mujer decidida y berraca. ¿Y sabe cuál es ese primer paso? Ese primer paso es... comprender que todo es un caos. O sea, que todo es un caos. Todo es un caos. Ese es el primer paso. Y esta semana vamos a hablar precisamente de ese caos. Vamos a dedicarle tiempo a entender. Y saben una cosa, mujeres, que voy a trabajar. Entender el caos, pero desde la perspectiva cuántica. ¿Cómo les parece poder entender? Te gustaría entender qué es el caos, pero desde la perspectiva cuántica. Desde la perspectiva de una puerta a un futuro diferente. O sea, Marimelda, explíqueme eso. A ver, hay que... Me estás como enredando. O sea, yo misma me estoy enredando conmigo misma. Porque el tema del caos estaba mirando y estaba escribiendo el regalo de lo que es el caos. El caos es un regalo. Porque precisamente al principio, al inicio, todo era un caos. Y luego llegó Dios y dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo porque Dios lo dijo y armó del caos, de la nada, hizo los cielos y la tierra. Oiga, espere un momentico, Marimelda, ¿y qué tiene que ver todo eso con lo que estamos hablando? Ay, es que esto está más interesante. Entonces, esto es cuántico. Entonces, esto es un principio de Dios, del caos. Entonces, esto es el caos. Oh, my God. Esto es muy interesante. Entonces, ahora, ¿qué te parece si vamos a entender variables como el tiempo, como el espacio, como las dimensiones? Y todo eso que es cuántico, que está en desorden, que no lo podemos entender, ¿cómo exactamente tiene que ver lo cuántico con esa palabra caos? Y cómo una mujer va a tomar decisiones entendiendo lo que es el caos. Entonces, yo todo lo que estoy diciendo es un caos. Entonces, a usted le gustaría comprender que el primer paso para usted ser una mujer berraca y decidida tiene que entender y tiene que empezar a comprender desde una manera cuántica que es el caos. Ah, eso es lo que yo voy a hacer entonces. Oh, my God. Oh, my God. En lo que me metí. En lo que me metí. Bueno, yo no sé si aquí ustedes están o no están porque estamos en un caos. Caos, caos, caos. Muchachas, ¿dónde estoy? Estoy acá. Esperen que es que estoy, estaba tan metida en esta información. Hola, Paola, ¿cómo estás, Pao Ortiz? En vivo. Estoy en vivo. Y voy a compartir. Y no sé quién está aquí. Si me pueden escribir hola. Porque si no se ve quién está, quién ha llegado. No veo. No tengo idea quién hay. Pero no importa. Vamos a trabajar. Y vamos a trabajar. Que el primer paso. Este, el primer paso. ¿Dónde el primer paso? Ay, Dios mío. Ayúdame, señor. Que ando en un caos. Yo no sabía que había una teoría. Ustedes sabían que había una teoría que se llama, es que la teoría del caos. Imagínate que hay una teoría que se llama la teoría del caos. Y estaba estudiando, precisamente. María Mielta, me hace el favor y organiza esas ideas. Porque las ideas que yo tengo en este momento son un caos. No te ha pasado, Luz, que a veces uno dice, bueno, voy a empezar a hacer este trabajo. Pero para empezar a hacer algo, todo es un caos. Entonces, yo me levanto por la mañana y digo, bueno, yo hoy voy a organizar y quiero hacer un plan. Te ha pasado que quieres hacer un plan de actividades diarias y quieres hacer algo organizado a las 11 y 11 en punto y llevo ya 7 minutos y no he dicho nada. Entonces, ¿qué es un caos? O sea, has hablado 7 minutos y no me has concretado, María Mielta. Y has dicho que el caos, que el primer paso para ser una mujer berraca y decidida es comprender que todo es un caos. Eso es lo que has dicho y llevas 7 minutos en el mismo caos. A ver, necesito que me expliques. Porque la vida es así, la vida es un caos. Y a veces te quedas pensando, ¿qué es un caos? ¿Qué es un caos? Déjame que yo voy a averiguar. ¿Usted quiere saber qué es un caos? Espérenme, espérenme, no se me vaya a ir. Buenos días, buenos días, mujeres hermosas. Estoy mirando las dos pantallas, entonces esta es una y esta es otra. Listo. Bueno. Voy a buscar acá el caos. El caos es lo impredecible. Mire, el caos también puede relacionarse con el desorden. El caos es aquello que está descontrolado. Al principio todo era un caos. Al inicio todo era un caos. Pero luego Dios llegó y dijo, hágase la luz. ¿Dónde yo leí eso? No me acuerdo. Pero todo tiene un principio. Y el principio es el caos. Oh my God. En serio. Y entonces a nivel cuántico también es así, sí. Y ya hay unas teorías. Y entonces los doce pasos para ser una mujer berraca y decidida tiene que ver con que el primer paso tengo que comprender que todo es un caos. Y que entonces mi inteligencia como mujer se trata de unir los distintos detalles insignificantes que yo puedo ver durante todo el día y que eso conforma un todo. Marimelda, estás demasiado elevada. No te entiendo todavía. Dámelo como a nivel como más entendible. Ok, entonces déjame pues yo busco otra definición porque esa todavía no estoy contenta. ¿Qué hubo, Toni? El caos. Voy a buscar acá qué es el caos. Para eso vamos a sacar el diccionario, mi amor. Simple, simple. No le demos mente a la mente. Caos. Caos. ¿Qué es un caos? ¿Qué pasó, Toni? ¿Qué le pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué quiere? ¿Me quiere armar un caos? ¿Sí? Estaba calmadito, pero apenas empecé, entonces usted arma el caos. Oh, my God. ¿Qué es un caos? No, no me arme caos aquí. Arme, ¿qué es un caos? Le voy a dar, hijo, sinónimos de caos. Porque la mente, mi mente funciona. ¿Por qué? Mira cómo funciona la mente. La mente funciona. ¿Qué es un caos? ¿Cómo ser una mujer berraca y de decidida? Yo te voy a dar los 12 pasos. ¿Ok? Usted tranquila. Yo ya sé los 12 pasos. Yo ya los tengo acá. Aquí están. No se me han ido. Yo ya sé los 12 pasos. ¿Usted quiere saber los 12 pasos para usted ser una mujer berraca y decidida? Sí, Maribel, ya los quiero. Ok. Aquí está. Tranquila. No se me vayan. Pero sí quiero saber cuál es el primer paso. El primer paso dijimos que no lo íbamos a aprender por palabras. La palabra es caos, 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 caos. ¿Quieren que repitamos estos 12 pasos para que hoy aprendamos al menos qué es un caos? Pero sabiendo que hay 12 pasos, porque es que yo tengo que armar. Imagínate 12 pasos que existen y el primero es el caos y yo no sé por dónde empezar. ¿Te ha pasado que quieres hacer un programa, quieres hacer un proyecto, quieres hacer una carta, quieres hacer una comida, quieres hacer algo y todo es un caos? Y entonces vamos a definir qué es caos. Caos es desorden, caos es confusión, caos es desbarajuste, caos es desconcierto, caos es desorganización. Ay, María, mi amor, ¿qué es esa belleza de hombre? Tú eres hermoso, yo te amo. María, dame un abrazo. Ay, ¿qué es esa belleza de hombre? Ay, muchachas, ¿quieren que le muestre a mi hijo? No, no quiere, no quiere salir en la televisión cuando se hizo motilada. Buenas noches. Ay, pero estás hermoso, yo te amo, yo te amo, yo también te amo. Me gustaría poner la cámara, ¿la puedo poner? No, no quieren que lo muestre. Muchachas, tengo un hijo más lindo, pero no quiere que lo muestre, no quiere que lo muestre, no quiere que lo muestre. Ay, ay, María, mi amor, papacito divino, te amo. Amor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo amo a ese hijo, él es hermoso, yo te amo. Ay, ya, 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 es que la mamá es un caos. O sea, el hijo no quiere que la mamá lo muestre, porque la mamá es un caos. Entonces, ¿un caos qué es? Vamos, la mente aprende. Yo tengo un truco. ¿Usted quiere saber ese truco para que usted aprenda? ¿Usted quiere saber el truco? Mire, vamos a enredar a la mente, para que aprenda, le tenemos que decir, ¿qué es un caos? ¿Para qué sirve un caos? ¿Por qué se da el caos? ¿Qué gano con el caos? ¿Dónde pongo el caos? ¿Cómo le hago con el caos? O sea, ¿qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Se da el caos. Y resulta que el caos se da en todo instante, en todo el momento, en todo minuto. Y lo que hace que empecé este video, todo ha sido un caos. Porque el perro ladró, porque el hijo llegó, porque pasan cosas. Y entonces, a veces, nosotros queremos que todo... Voy a hacer un video que no haya ruido. Voy a hacer un video que no... Entonces, ¿cuándo haría yo ese video? Este video no podría hacerse, porque he sentido las interrupciones cuando el perro aletea y hace así. A mí me zumban los oídos. Y se escuchan ruidos. Y no me he podido concentrar. Y van 25 minutos del día. Y yo estoy en un caos. Y este perro... Mírenlo como se... Mírenlo, miren. Vean. Aquí lo tengo detrás. O sea, él... Vean. Ahí está. Con un ruidito que me está ensordeciendo. O sea, me ensordece. Con un aleteo. Con un rascadera de oreja que me tiene mareada. Ese es un caos. Entonces, en este caos, yo no podría hacer este video. Porque yo lo quiero que quede perfecto. Con las luces perfectas. Con la cámara perfecta. Con el sonido perfecto. Con todo perfecto. Para que pueda... Que quede un buen video. ¿Y sabes eso qué me da? Descoordinación. Y eso, ¿sabes qué me da? Me da que yo no puedo gobernar. Esto es un desgobierno. ¿Qué gobern... ¿Qué he gobernado yo aquí hoy? Nada. No he gobernado nada. Oiga. Ese sonido del perro que hace así. Me zumba aquí en los oídos. Y me está dando dolor de cabeza. Y esto es un caos. ¿Y sabes qué hago? Mejor no voy a hacer el video. ¿Y sabes qué hago? Ya me estresé. Porque he querido empezar este video. Desde las 11 de la mañana. Y no he podido. Y yo ni siquiera me he arreglado. No me he maquillado. Yo tenía que salir maquillada en el video. Y tenía que salir organizada en el video. Para poder caerles bien a ustedes. Pero no he podido. No he podido. Y este video será perfecto algún día. Pero yo no sé qué día va a serlo. Porque la verdad. No tengo idea. Entonces hay una desorganización. Hay una desorganización. Que no he podido ni traer el agua. Porque no he podido traer el agua. Allá está el agua. No he podido ir por ella. Pero voy a ir por ella. Pero yo no quería que esta agua me quedara en el video. O sea, aquí yo tendría que haber parado el video. Para poderlo editar. Me quedé perfecto. Sin el ruido del agua. Ni que quede que yo estoy tomando agua. Porque entonces voy a... El video iba a quedar diferente. Entonces hay que editarlo. Y hay que cortar esas partecitas. Para que quede bien. Pero como esto es en vivo. Gracias a Dios se hicieron los videos en vivo. Oh my God. A mí me han quitado un peso de encima. ¿Sabes cuál es la ventaja de hacer un video en vivo? Que esto es la vida. Eso se llama en vivo. Y aquí no podemos editar. Yo no pude editar que Santiago viniera a saludar al perro. Yo no pude evitar que el perro aleteara y sacara un ruido que me molesta mis oídos. Y que yo... Y que se me note que en la cara. Que hace así el perro. Y yo, ay, me está molestando los oídos. Y no pude evitar que tenía que venir a coger el agua y tomármela. Y todavía tengo el caos. Porque el primer paso para ser una mujer berraca y decidida es comprender que el caos existe. Al principio todo era un caos. Al inicio del mundo, del universo, de la humanidad, en el principio todo era un caos. El caos alude a lo impredecible. Pero también suele relacionarse con el desorden. El caos es aquello que está descontrolado. Que yo no tengo control. Ah, o sea que yo soy... O sea que usted cree que una mujer berraca y decidida es una mujer controladora. ¿Sí o no? Dígame la verdad, Lucia. Dígame la verdad, Ana María. Dígame la verdad, Luisa. Ah, ya entendí. Ya entendí. Este 11-11 es la hora de la revelación. Ya estoy entendiendo. O sea que... Esto es un caos. Esto es un caos. Un caos. Un caos. O sea que este video no va. ¿Qué va, papá? Yo me llamo, ¿verdad? Que estaba llamando a Rocío. Le toqué a usted. No, ahorita la llamo. Usted está haciendo el video y yo estoy llamando a Rocío. Bueno, pues chao. Hasta luego, Lucia. Bueno. O sea que aquí habría otra interrupción. Y esto sería editar el video. Otra vez. Ustedes han visto... ¿Cuándo yo haría este video para que me quede perfecto? Ya me está dando una cosa en la cabeza. Ay, señor. Ya no voy a hacer ningún video. O sea, ya me despeiné. Señor. Ayúdame. Aprender a vivir en el caos. ¿Qué pasó? ¿Qué moviste? Se me movió algo acá. No entiendo. No entiendo. No sé si ustedes están ahí o si yo estoy haciendo un monólogo porque no veo nada. No veo ni siquiera un hola. Hola. No, no. Díganme hola si quieran. Ok. Estoy en un caos. El primer paso para ser una mujer perraca y decidida. Muchachas. Miren. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Miren esto. El primer paso para ser una mujer perraca y decidida es Ese, es, 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 es que El primer paso para ser una mujer perraca y decidida es entender Que la vida es un caos. Es entender que la vida es un caos. Y que la perfección no existe. Y que, eh, aquí, o sea, usted me va a dejar o no me va a dejar hacer el video. ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué? Que, o sea, usted me está enseñando que es un caos. O sea, que yo hoy no voy a poder hacer el video porque usted no quiere. ¿Qué? Ah, ¿qué pasó? ¿Quiere que lo saque? Sí. ¿Quiere que lo saque? Ok. Entonces, el primer paso para ser una mujer perraca y decidida, usted es el que va a dar el taller hoy. Ah, vea. Luz, ahí le está enseñando Tony cuál es el primer paso para ser una mujer perraca y decidida. Tony va a dar la clase hoy. Tony va a dar el taller online. Descoordinación total. Esto es una descoordinación total. Esto es un taller serio, Tony. Esto es un taller. Pero el taller, el taller parece que no va. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer, muchachas. Venga, vamos. Venga, pues, saquemos al perro. Plim. El escenario perfecto. ¿Sabe por qué es que no hacemos las cosas? Porque queremos un escenario perfecto. Y el escenario perfecto es este. Este es el escenario perfecto. Sí, exactamente. Ese es el escenario perfecto. Entonces, el escenario perfecto es este caos en que yo vivo. Oigan, es el aleteo que me molesta. Me da dolor de cabeza. Ay, señor, ayúdame, señor. Ay, Dios mío. Mira esto. Mira. Ay, qué frío. Este lo que quiere es salir. Ay, vean. Miren, 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 miren cómo tuve que salir. Vean. Miren. Vean. Y lo que quería era orinar. Ay. Ay, ay, ay. Qué frío. Ay. Esto está helado, vean. Mira. Vamos, vamos, Tony. ¿O va a hacer popó? Ah, entonces, venga, pero lo dejo aquí un ratico. Ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué es esto, señora? Ayúdame, señor bendito, que es que... Ay. Ay. Uy, qué frío. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Qué frío. Ay. Ay, qué frío me dio. Y ahorita tengo que volver a salir. Ay, no, qué desespero. ¿Sí ven? Por eso es que no hacemos las cosas. Porque lo queremos hacer perfecto. Imperfecto no existe. Al principio todo era un caos. Y luego entonces Dios dijo, venga, mire, vea, hágase la luz. Y la luz se hizo. Y luego él le hizo un proceso. Y luego entonces Dios armó todo y tuvo varios días. Y primero hizo una cosa y después hizo la otra y después hizo la otra. Y luego hizo una organización del mundo. Ay. Y me dio una clase de frío. Ay, ay, no frío. Ay, el primer paso para ser una mujer, verá, que decide es comprender que todo es un caos. No más. Pues ya, o sea, yo ya terminé hoy. Eso fue. Eso fue todo. Ese es el primer paso. Ahora cuéntame qué aprendiste. Porque yo he aprendido muchísimo. He aprendido tanto. Ahora estoy entendiendo tanto la vida. Ahora estoy entendiendo porque Dios me ha hecho como me ha hecho. Porque Dios me ha diseñado como me ha diseñado. Y que mis defectos son un regalo de Dios. Entonces voy a ir por el perro. Y les iba a enseñar otra vez estos doce pasos. Y quería que los repitiéramos y quería que los hicieran. Le hago una pregunta. Usted quiere saber cómo usar esos doce pasos en su vida diaria a nivel de células. A nivel celular. Y que eso quede codificado en su mano. Y que eso sea un estilo de vida. Usted quiere saber. Y le voy a decir esos doce pasos. Usted me dice. Sí, Marimeida. Sí quiero saber los doce pasos ya mismo para tenerlos codificados en la mano. Y todos los días los vamos a repetir. Hasta que nuestro cerebro lo entienda. Y 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 lo entienda. Que esto es un caos. ¿Usted quiere? Bueno. Pero antes de eso déjeme ir por Tony. Sí. Espere un momento. Vamos por Tony. Vamos juntas. Venga pues vamos juntas. Porque es que así se me va. Se me pierde. Y yo no quiero que usted se pierda. Yo quiero que usted esté conmigo. Y quedamos a Tony. Listo. Venga pues. Vamos a ver a Tony. Vea. A ver. Volví y salí sin zapatos. Ay que frío. Oh my God. Ay Señor Jesús. Ayúdame Señor bendito. Ay. Ya. Ya. Ya que quiere. Vea. Ahí tiene comida ya. Ay. Cómo estresa la mamá. Es el carroño. Cómo lo estresa. Cómo me estresa horrible. Ay que el carroño. Es que. Es que estoy haciendo un video que me va a quedar perfecto desde. Desde que me levanté y no he podido. No he podido porque. Es que mami es como molesta. Es que le es muy cansón. Es que le es cansón. No. Que coja tan horrible Santiago. Usted sabe lo que es uno. Lo que es uno. No he podido bregar a hacer algo. No. Es que es cansón. Y que me quede el video perfecto. Y que estoy de ladrón. No. Y aquí estoy en vivo. Uf. Uf. No estoy en vivo. Vea. Ahí estoy. Ahí estoy en vivo. Mire. Ahí estoy en vivo. Y ahí está Luisa. Y ahí está Ana María. Y ahí está Luz. Y mirenlas. Ahí están Lady Arias. Cómo estás. Buenos días. Cómo estás. Muy buenos días. Cómo estás. Hoy va a llover todo el día Santiago. Entonces. Yo creo que más claro no le canta. No le canta. No canta un. No canta un. Cómo se llama. Más claro no le canta el gallo. Creo que. Mírenlo ahí. Con el aleteo. Oh my God. Santiago te digo la verdad. Que ser perfeccionista. Es lo peor que le puede hacer. A usted en la vida. Me gustaría que usted no fuera perfeccionista. Me gustaría que usted aceptara la vida. Cómo es. Cómo es. A veces. Uno cree que. Ay no. Es que. Marimelda. Hace el ridículo. Porque ya hace unos videos todos extraños. Y usted cree que cuando yo voy a hacer este video. No lo haría. Entonces usted mi amor. Que apenas tiene. 22 añitos. Usted hágame el favor. Y no. Sea perfecto. La perfección no existe. Al principio. La luz. Vea. Esa belleza. Vea ese papá. Ay. Cuyo. Yo te amo. Yo te amo. Yo te amo. Todo esto es parte de eso. El primer paso. Le voy a decir una cosa a Santiago. ¿Sabe qué? El primer paso para ser una mujer berraca y decidida es comprender que todo es un caos. ¿Cómo le parece ese primer paso? Le gustaría que su mujer entendiera que la vida es un caos. ¿Un caos? Un caos. Un caos. Caos. ¿Usted sabe qué es caos? Chaos. Caos. Caos es desorden. Chaos. Le voy a decir caos. Mire. ¿Qué es? Es chaos. Caos es desorden. Chaos. Confusión. Chaos. Desbarajuste. ¿Qué es? Desconcierto. Uh-huh. Desorganización. Desgobierno. Descoordinación. Anarquía. ¿Usted sabe qué es anarquía? Sí. ¿Qué es anarquía? Anarquía. Que es amor. O sea, pero explíquemelo en un significado. ¿Qué es? No sabes. Ok, yo le voy a decir qué es. Anarquía. Es un desgobierno. Es un desgobierno. Confusión. Desorganización. Desconcierto. Incoherencia. Un lío. ¿Me lo puedes definir tú? ¿Qué es anarquía? Es más, yo les voy a buscar qué es anarquía, mi amor. Usted conmigo no va a sufrir. Usted conmigo no va a sufrir porque es que una mujer berra que decidida sabe que el desorden, que el caos, que el desequilibrio, que el desbarajuste, que el lío, es parte de la vida. Pero ella tiene que comprender el cerebro. Primero tiene que saber qué es caos. ¿Qué tal que una mujer, mi hijo tenga una mujer perfeccionista y que le estorbe todo lo que está pasando en el momento? Ay, Santiago, mucho cuidado. Voy a educar a mi hijo porque él no puede conseguirse una mujer así tan perfeccionista. ¿Me lo mata? Usted sabe que una mujer perfeccionista con un hombre me lo acaba. No, 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 no. Mujeres al poder, pero al poder educarnos a nosotras. Usted sabe que es una mujer perfeccionista, controladora y manipuladora. Una mujer berra que decidida no tiene nada que ver con una mujer manipuladora y controladora. Y una mujer perfeccionista, excuse me, son dos cosas totalmente diferentes. Y le voy a decir que es anarquía. ¿Qué es anarquía? Falta de gobierno en un estado. Santiago. Anarquía es falta de gobierno en un estado. Anarquía es falta de gobierno en un estado. Es una forma utópica de una organización social. Es desorden, confusión o barullo por ausencia o flaqueza de una autoridad. Eso es anarquía. Entonces, las mujeres, creemos que las mujeres perracas y decididas son mujeres que gobiernan. ¡Wow! Anarquía es falta de todo gobierno. Es que vivimos en una anarquía. O sea, que vivimos en un desorden. ¡Ah! Anarquía es desorden. Mira. Palabra nueva para mí. Para mi vocabulario. Y mujer, usted, anótelo ahí. Anarquía. Entonces, ustedes como están tan huiciosas y el perro ya me va a dejar. ¿Sisto, Toni, que usted me va a dejar hacer un ejercicio con las doce manos? ¿Usted me va a dejar? Ok. Gracias, mi amor, por permitirme hacer esto. Al fin. Al fin. Voy a hacerlo. Vamos a juntar las manos. Y vamos a aprender estos doce pasos. Diario los vamos a repetir. Para que nosotros, a nivel celular, toquense las manos, aplaudanse, toquenselas. Y vamos a decir que vamos a tener en nuestras manos está el poder para nosotros poder realmente reprogramar nuestro ADN cuántico y para nosotros poder realizar todos nuestros sueños y poder ser una mujer decidida y berraca. Y te voy a dar doce pasos para que tú tengas en tus manos el poder de decisión de cómo actúas frente a las circunstancias porque las circunstancias no son gobernables por mí. Yo no puedo gobernar que el perro no me ladra. Yo no puedo gobernar que el hijo haya llegado acá. Yo no puedo gobernar que el agua estaba allá. Yo no puedo gobernar nada de eso. Yo no lo pude gobernar. Y gracias a Dios existen los Facebook Live. Porque si yo estuviera grabando este video, hoy ya yo me había arrancado los pelos, me había dado mal genio, había tirado el celular o había quebrado todo. Porque el video no me hubiera quedado perfecto. Porque no es editable. Este video no hay ni una sola parte que se puede editar. Ni una. Pero este momento fue único y repetible. Y ya pasó el rato y ya son las once y cuarenta y siete. O sea que ya pasó el tiempo. Me estresé. Me dio dolor de cabeza. Me revolcó el pelo. Quebré el celular. Maté al perro. Maté al hijo. Y hice un mierdero en el día. Y luego digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, si yo quería hacer perfecto este video. Yo, es que a mí me pasó algo. A mí me está dominando algo. A mí me hicieron algo. Eso es que el demonio me está tentando para que yo no haga las cosas. Es que ya, ya me di cuenta que eso es, eso es falta de gobierno. La, 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 my God, my God. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Quiere hacer el ejercicio de los doce, de los doce pasos? Hagámoslo tres. Entonces, los doce pasos para ser una mujer berraque de decidida. Lo voy a empezar así, caos, 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 caos. No pregunte todavía qué es, aunque ya le dije qué es caos, simplemente caos. Creo, 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 creo. Voluntad, 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 voluntad. Esto es voluntad, la voluntad. Defectos, defectos. Estos son los defectos. Entonces, yo señalo que por culpa del perro, yo no hice el video bien. Por culpa de mi hijo, yo no hice el video bien. Por culpa del agua, no, no hice el video bien. Por culpa de todo el entorno, este video no quedó bien. Y ahora ya no lo voy a poder hacer. Porque por culpa de, 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 de las circunstancias, por culpa de los defectos de todo el mundo, y no hubo perfección en el video. Y este video hoy, que es el día número cuatro, no va, porque ya me estresé y porque este video no quedó bien editado, ni bien hecho, porque yo no estaba en las circunstancias perfectas para hacer lo que yo tenía que hacer. Defectos. ¿Se acuerdan del cinco? Confieso. Hoy estoy confesando mis pecados. Hoy confieso que esto es ingobernable, que esta vida, este caos que vivo, y ya tengo una mano completa. Entonces, resumamos los primeros cinco. ¿Me los pueden escribir? Si son tan amables. Escríbanmelos, por favor, o se los escribo. Me voy a volver. Hermoso Tony, divino ese Tony. Muchachas, no estoy viendo lo que me escriben. No sé dónde estoy. No sé quién está aquí. No tengo idea. Entonces, primer paso. Caos. Segundo. Creo. Tercero. Voluntad. Gracias, Lady. Voluntad. Tercero. Cuarto. Defectos. Quinto. Confieso. Ok. Entonces, tu día. Por favor. Mujer, usted hoy se le va a meter en la cabeza. Haga así, así en la cabeza. Tengo los doce pasos. Tengo mis manos. Está en mis manos. Tomar las decisiones de una mujer. Berraca y decidida. Está en mis manos. Tóquese esas manos. Tóquese ese pelo. Y armonice su cuerpo. En la vida es así. Así despelucada como estoy. Entiendo. Todo es un caos. Al principio, todo era un caos. En el inicio, todo era un caos. Al principio, todo era oscuridad. Caos. Desorden. Creo. Voluntad. Se me olvidó este. Este me encanta. Cuando yo señalo los defectos. Por culpa tuya no hice el video bien. Por culpa del otro no hice. Por culpa. Es que la culpa es tuya. Es defectos. Cuando señalo los defectos. Y luego tengo que confesarme a mí que el defecto era mío. Porque yo soy una experta en manipulación. Una experta en control. Y una experta en perfección. Y la perfección no existe. No es parte del universo. En serio, Marimelita. En serio, Marimelita. Listo. Ahí van cinco. ¿Quieren que continuemos con los otros cinco? Para que los apliquemos diario. Esto me lo van a aplicar diario. Y cuando se me estén enloqueciendo mucho. Y cuando se me estén despelucando mucho. Van a parar y van a decir. Y van a hacer así. Y van a tomar agua. Agua. No se les olvide el agua. Y van a poner los pies en la tierra. Por favor. Estos son tips que les estoy dando. Para que ustedes manejen. Diario. Rutina. Diaria. Estilo de vida. Esto no es para un día. Esto es para un estilo de vida. Continuamos con los pasos. Seis. Suelto. 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 Voy soltando. Suelta. 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 Humildad. Necesito humildad. Oiga. Usted que es tan manipuladora. Usted que es tan controladora. Usted que es tan soberbia. Usted que es tan perfeccionista. Usted que es tan high class. Humildad, mi amor. Humildad. Y se lo estoy diciendo a usted. Y usted. ¿Sabe quién es usted? Mire. Mire este dedo. Señala así. Y mire cuántos dedos hay para acá. Usted. Mírela. Mire los dedos donde están. Usted soy yo. Humildad. ¿Y cuál dedo es ese? Este. Humildad. ¿Por qué? Porque hay una soberbia. Que es esta. Acuérdense de este dedo. Lo que quiere decir. Pero no hablemos de ese significado. A mí me encanta. Suelto. Tony. Te estás tirando unos peos. Tan feos. No lo tenía que decir en la cámara. Pero el olor es eminente. Suelto. 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 Oh my God. Soberbia. Esta es la soberbia. Ok. Nueve. Reparación. Reparo. Oh. Reparación. ¿Por qué reparación? Después vamos a hablar de eso. Reparación. Estilo de vida. Esto. Esto tiene que ser un estilo de vida. Entonces. ¿Cuáles son los seis, siete, ocho, nueve y diez? ¿Me los pueden escribir? Yo los voy a escribir acá. Yo los voy a escribir, 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 escribir. Seis. Suelto. Ocho. Siete. Humildad. Ocho. Soberbia. Nueve. 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 Reparación. Diez. Estilo. De vida. Ahora, ¿cuántos me faltan? Me faltan dos. Me faltan dos. Todo esto es a nivel celular. Que toque mis células. Que toque mi ADN. Que toque mi estructura molecular. Que toque todo mi ser. Y necesito que todas las mujeres sepamos que es ser una mujer berraca y decidida. No es ser manipuladora. No. Está lejos de eso. Perfecto, Gladys. No te preocupes por eso. Gracias por escribirme eso. El detalle es que acá no lo veo. Pero no importa. No importa. Vuelvo y juega. Entonces. El once es esto. Ya junté. Junten las dos manos. Y pónganlas así. Y voy a volver a repetir los pasos. Para que me queden codificados en mi mano. Cierro los ojos porque me los quiero aprender. ¿Ok? No. No. No es porque. Así aprendo. Porque yo me los quiero aprender. Entonces. Caos. Y estos dos. Caos. Y luego. Suelto. O sea. Esta es la forma como yo me los aprendí. Y como se los quiero enseñar a ustedes. Caos. Pero lo suelto. ¿Sí? Entonces ya me aprendí dos. Caos. Suelto. Caos. Suelto. Caos. Suelto. Caos. Suelto. Ustedes tienen que codificar esta información en sus células. Y hay un caos. Pero lo suelto. Chum. 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 Y hace esto. Y suelto. Y ya él queda codificado en su ADN. Creo. Creo. Yo creo. Con humildad. Con humildad. Tengo voluntad. Voluntad. Y dejo la soberbia. Ay. Que es que. Excuse me. Esto es una clase para mí. Soberbia. Tengo voluntad. Soberbia y voluntad. Defectos. Reparo. Defectos. Reparo. Mira como me los aprendí de bien. Defectos. Y los reparo. Defectos. Reparo. Defectos. Reparo. Defectos. Reparo. Los defectos. Los reparo. Los defectos. Los reparo. Ay. Me quedó chévere. Ve muchachas. Me gustó. Me gustó la forma. Como lo estoy aprendiendo. Defectos. Reparo. Confieso. Estilo de vida. Entonces. Cuando yo lo confieso. Es un estilo de vida. Y yo no tengo que esconder nada. Porque cuando tú confiesas. Confiesas. Lo oculto. Confiesas. Lo escondido. Confiesas. Lo malo. Confiesas. Todo el mierdero en que vives. Lo confiesas. Y eso se convierte en un estilo de vida. Y quedas. En el once. En estado de. Meditación. En estado de oración. En estado de gratitud. En estado de. Entonces esto es revelación. El once es revelación. ¿Ok? Y el doce. Es así. El doce. El doce. ¿Qué sale de ahí? ¿Qué sale de ahí? El doce es. A volar. El pajarito. Tan lindo. Hermoso. Divina. Preciosa. Linda. Hermosa. Me has dado. Una clase. Divina. Preciosa. Y yo te amo. Porque tú. Eres preciosa. Y a esa niña. La vas a abrazar. Todos los días. Y le vas a decir. Tú eres. Hermosa. Así mira. Así le vas a decir. Y me hace el favor. Y se me pone la manito acá. En su carita hermosa. Y le va a decir. Que ella es divina. Que ella es preciosa. Y me le va a hacer así. Y me le va a hacer así. Usted es hermosa. Divina. Preciosa. Bendígase usted misma. Bendígase. Eres hermosa. Eres divina. Como eres. Tal cual. Con cana. Sin cana. Joven. Flaca. Gorda. Raquítica. No importa. Ciega. No ciega. Con gafas. Sin gafas. Eres. 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 Eres una mamacita. Divina. Preciosa. Y. Con esto cerramos hoy la película. Mañana continuamos. Porque mañana vamos a seguir trabajando. Once revelación. Y doce. Libertad. El once. La revelación. Porque Dios nos revela. Ustedes no crean que esto es porque yo me lo inventé. Esto es porque Dios me da la información. O sea, no es como. Mañana. Me da. Eso lo leyó en un libro. Yo no lo he leído en un libro. Lo he leído en muchos libros. Pero yo misma encontré esta forma de aprender. Pero esto no es mío. Esto es de Dios. Porque Dios me da la posibilidad de que yo lo entienda. Me da la posibilidad de que yo comprenda. Y esta no es mi obra. Es la obra de Él. Entonces, yo también tengo que entender que esto no lo estoy haciendo yo, que a mí me dio. Sino porque es que es una obra de Dios. Que nosotros podamos entender que nuestras manos está. Nuestra voluntad está bajo el cuidado de Él. Así. 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 Entonces, mis manos están muy lindas. Ya terminé este video. Gracias. Ay, si quiera. Oh, my God. Siempre me dio dificultad hacerlo. Porque fue mucho caos. Mañana vamos a continuar con el caos. ¿Por qué? Porque el caos, hay una parte cuántica del caos. Y el caos es, digamos, como una puerta al futuro. Y tenemos que entender ese caos. Mira, a mí me gusta mucho la cuántica. Ustedes ya lo saben que soy una mujer cuántica. Que me gusta. Esto es un, esto es un, esto es una, esto es energía. Nosotros somos esto. Y inicialmente somos esto. Somos caos. Y a nivel cuántico. Y a nivel cuántico, vivimos en el caos. Entonces, la pregunta es, ¿te gustaría descubrir cómo el espacio, tiempo y dimensiones y todas las variables que están en este universo, en este mundo cuántico, en este mundo cuántico, en este mundo de la física cuántica, nosotros lo vivimos en el día a día. Entonces, mañana vamos a trabajar el caos desde esta perspectiva cuántica. ¿Cómo te parece, Gladys, mañana trabajar esa parte? A mí me está gustando esto. Lady, le he pedido a Dios que me guíe y apareciste tú, María Imelda. Sí, señorita Lady, yo también le he pedido a Dios que me ilumine, que me guíe. Y esto es obra de Dios, esto es una obra de Él y esto es para Él. Y nosotras tenemos que entender que no estamos solas aquí en el universo y que tenemos un Dios que es bueno, que es justo, que es noble. Y ese es el Dios que yo estoy aprendiendo a conocer. Y es el Dios que nos está uniendo porque las casualidades no existen y existen son sincronicidades de Dios. Entonces, me encanta Lady, muchas gracias porque Dios nos está uniendo y Dios nos está colocando en los momentos que necesitamos estar. Mañana seguimos con el caos porque el caos, si nosotros entendemos y comprendemos qué es el caos, vamos a hacer un avance grandísimo, mujeres. Bueno, mujeres, mañana nos vemos, ¿listo? Bueno, chao. Gracias Lady por el comentario. Gladys, divina, preciosa, acuérdense de pasarme la foto en el Face y en el WhatsApp. Lady, si quieres estar en mi grupo de WhatsApp, me haces saber. Aquí te coloco el WhatsApp para adicionarte al grupo. Aquí está el WhatsApp, copy, copy, paste, copy, paste, copy, paste. Y me pasan, por favor, las fotos en el Face. Bueno, chao. Nos vemos mañana. Acuérdense, mañana vamos a ver la cuántica del caos. Ay, qué emoción. Chao. Chao. Gracias.